La colaboración entre los investigadores es un elemento fundamental en el desarrollo de la ciencia y la innovación. Esa colaboración no se puede llevar a cabo sin una herramienta imprescindible, la comunicación. Redilis es la red académica y de investigación española que da servicios avanzados de comunicaciones a los investigadores. Cuenta con más de 350 instituciones afiliadas que, gracias a Redilis, pueden participar de forma remota en proyectos de investigación nacionales e internacionales, facilitando el flujo de comunicación e ideas, pilar básico del desarrollo científico. Además de una herramienta para la investigación, Redilis es también un laboratorio de I+.D. en sí mismo. Por un lado, damos soporte de comunicación a nuestros científicos, y por el otro, sus necesidades hacen que estemos en un continuo proceso de desarrollo e innovación de nuestros servicios, contribuyendo así a la evolución de las tecnologías de la información en España y en el resto del mundo. Redilis está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación e incluida en su mapa de instalaciones científico-tecnológicas singulares. Su gestión corresponde a Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Redilis Nova es el nuevo proyecto de infraestructura de comunicaciones que está desplegando más de 12.000 kilómetros de fibra oscura en toda España. Con la nueva infraestructura de comunicaciones va a ser posible abordar la nueva generación de proyectos que se está planteando en el mundo. Redilis Nova ofrece mucha más capacidad de forma más eficiente. Gracias a Redilis Nova, nuestros científicos disponen de un instrumento para estar en primera línea de la comunidad científica. Redilis Nova supone una apuesta clara por la investigación y la innovación como motor de la economía, para lo que se despliega una red líder en inversión y capacidad técnica. Gracias a ella, Redilis dará el mejor soporte posible a proyectos de supercomputación, de física de partículas, de astronomía y de biotecnología, entre otras áreas. Redilis colabora con las redes académicas de otros países a través de proyectos como GEANT para garantizar que los investigadores españoles puedan colaborar de forma remota con los principales centros de investigación de todo el mundo. En nuestro entorno, la infraestructura y los servicios de las redes autonómicas juegan un papel clave para llegar hasta el usuario final y conectarle con la intranet global de la investigación. Estamos preparados para satisfacer las demandas de nuestros científicos para los próximos 20 años, para asegurar que la innovación y la investigación española ocupen en todo momento un lugar preferencial en el mundo. Redilis es esencial para la investigación en España. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación. Redilis es el mejor soporte posible a la investigación.